¡Hola gente de YouTube! Este episodio de Chatev les voy a mostrar algo distinto a lo que les he enseñado antes porque para este episodio de Chatev les voy a mostrar 5 juguetes para brujos, así que... Comenzamos Y vamos a comenzar con el primer juguete que es esta pequeña cajita de madera que se llama Black Escape que es como un truco rompecabezas y arriba tiene unos pequeños hoyitos que se pueden ver unos colores y creo que ustedes no lo pueden ver por la luz pero si levantamos la tapita, fíjense Hay 6 pequeños bloquecitos de colores que no se pueden caer porque están sujetados con este pin Cuando se lo quito, fíjense, los colores se caen, ¿de acuerdo? Así que vamos a colocarlos otra vez y estos pequeños bloquecitos no pueden ir de otra manera porque, fíjense, si los colocamos parados, la cajita no cierra, debe de ir como estaban Ahí está, este así y este así y la cajita cierra perfectamente, ¿de acuerdo? Y el truco va de la siguiente manera, vamos a rebrujar estos y listo Vamos a colocar otra vez los pequeños cuadritos como estaban Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va y el último Colocamos el pin Y listo, ahí está Y ahora nomás le voy a decir a una persona que me diga uno o dos colores que vieron en esta cajita que le hayan gustado Digamos que ellos me dicen el blanco y el rojo, ¿de acuerdo? Y otro lado los dedos Y por arte de brujería, fíjense Levantamos la tapita Le damos una nalgada Sale el blanco Sale el rojo Y los demás están en la cajita Brrrrujo Vamos con el siguiente juguete Pero antes de continuar, para esas personas que ahorita están diciendo Rata nomás es estúpido, los bloquecitos van acostados Sí pueden ir acostados, pero la cajita no va a cerrar Fíjense, colocamos este acostado Y este acostado también Y la cajita no cierra, ¿de acuerdo? Tienen que ir como yo les dije Tienen que ir así como todos los demás, ¿de acuerdo? Ahí está, ahí está Colocamos el pin Otra vez, ahí está Trongamos los dedos y Sale el blanco y el rojo Brrrrujo Ahora sí vamos con el siguiente juguete Y el siguiente juguete que les voy a enseñar ahora Es uno de mis preferidos Que tengo desde hace mucho tiempo Que se llama Crystal Cleaver Y fíjense, vamos a levantar esto Y como pueden ver es una tapaderita de plástico Toda hueca, todo Y también viene adentro una cajita Una cajita de cristal con una tapaderita arriba Con dos hoyos a los lados para meter esta pequeña espadita De juguete También aquí adentro viene un anillo Un anillo común y corriente Aquí está Obviamente no le puedo meter el mío Porque está muy grueso Y también está la pequeña basecita, ¿de acuerdo? Vamos a colocar la base aquí Colocamos la cajita Con el anillo aquí en medio Ahí está Y pongan mucha atención Porque la espada no puede entrar por arriba Nomás por los lados, ¿de acuerdo? Ahora sí, vamos a colocar la tapita Ahí está Y fíjense, la espada va a entrar por arriba No por abajo Para que no digan No, es que hiciste trompa No, va a entrar por arriba Y ahí está A la cuenta de tres Oh, no puedo entrar Ahí está Una No estoy haciendo nada Ahí está Una Dos Tres Qué ole Y salió todo bien Fíjense, quitamos esto Ahí está Y la espada Atravesó la cajita Y el anillo Vamos con el siguiente juguete Y el siguiente juguete que tengo aquí conmigo Se llama Zig Zag Zig Y es un juguete para cigarros Mira, ahí está Pero como no fumo Vamos a sacarlo Y que tengo aquí Mira, aquí tenemos un lápiz Un pequeño lápiz sólido, chiquito Vamos a colocarlo por aquí Y fíjense lo que pasa a la cuenta de tres Una Dos Tres ¿Qué? ¿Qué diablos? Tengo tres pequeños lápizitos Mira, qué bonito Tres pequeños lápices para compartir con mis amigos Mira Pero, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a regresar toda la normalidad colocando este aquí Colocamos este aquí Y el número dos Aquí Aquí dije Ahí está Y trono los dedos y Todo regresa a la normalidad Vamos con el siguiente juguete Y continuando con el cuarto juguete Este que tengo aquí conmigo Se llama Invisible Zone O la zona invisible O la zona del amigo Y como pueden ver es una pequeña cajita Un pequeño cuadrito rectángulo más bien Y trae una pequeña pluma Vix Y fíjense lo que pasa cuando empiezo a meter la pluma por este lado Ahí va, mira Poco a poquito Poco a poquito empieza a salir por el otro lado Ya sé que no tiene nada de espectacular hasta que baje esta pequeña tapa Una Dos Tres ¿Qué? Como pueden ver la pluma desaparece De hecho lo pueden ver de cerca, mirada Así que vamos a sacar la pluma Vamos a cerrar esto Bueno, vamos a dejarla abierta para que vean qué es lo que está pasando Ahí va Vamos a sacarla Una Dos Tres ¿Qué? ¿Qué? Vamos con el siguiente juguete Y para finalizar tenemos este pequeño juguete Que es una caja de cerillos que no tiene nada en especial Más que a este tipo que está todo perturbador ahí en medio Y como pueden ver tiene un pequeño hoyito ahí enfrente Y otro atrás que sirve para meterle palillos Así que vamos a meterle uno por aquí Y sale por el otro lado Qué bonito, ¿verdad? Lo sacamos por aquí Lo podemos meter por acá Y eso es todo Yo sé que no tiene nada de divertido Pero fíjense cuando truenos los dedos En el momento de que yo truené los dedos Quito el palillo Abrimos la cajita Y pueden ver que es un pequeño bloque de cobre Así que no hay forma de que el palillo pudo haber entrado aquí Y fíjense Vamos a agarrar un plato y ¡Ah! ¿Adivinen esto? Espero que os haya gustado estos pequeños juguetes para brujos Y si quieren ver más Puedan ver en los comentarios O denle like para saber que quieren ver más O simplemente pongan Pongan Hashtag Juegos Para que a lo mejor esto sea una nueva sección Pero ChidaTV Pero mientras tanto No se desolviden de suscribirse Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos en YouTube En Facebook En Instagram Y en Chirir En Escoli Como ChidaTV Y Nos vemos en el siguiente episodio de ChidaTV Chida